Bienvenidos al vídeo de presentación del curso de iniciación a la investigación clínica. Mi nombre es María Amparo Díez y soy la coordinadora de este curso y os voy a explicar en qué va a consistir el curso. ¿Quién se puede matricular en este curso? Pues cualquier persona que tenga curiosidad científica y tenga una idea, cualquier tipo de idea, porque cuando uno tiene una idea lo siguiente que pasa es que nos surgen dudas, dudas como por ejemplo ¿mi idea es posible llevarla a cabo? ¿Cómo debo actuar para llevar a cabo mi idea? ¿Y dónde busco financiación que es la parte más importante? Pues el objetivo de este curso como pone en la diapositiva es dar unas nociones teórico prácticas sobre qué es la investigación clínica centrada fundamentalmente en el aspecto sanitario que es el que controlamos el personal que realizamos el curso y cómo comenzar con una. A la pregunta si es posible llevarla a cabo encontraréis respuesta en los módulos 1 y 2. En estos módulos se os explicarán todas las palabras científico-técnicas que vais a necesitar a la hora de escribir y plasmar vuestra idea en un proyecto y además en el módulo 2 se os hablará de la legislación vigente que va a regular aquellas cosas que no podéis hacer de vuestra idea inicial. A la pregunta de cómo debo actuar para llevar a cabo mi idea encontraréis respuesta en el módulo 3 y en el módulo 4 de buenas prácticas clínicas. En el módulo 3 a nivel teórico y en el módulo 4 a nivel práctico. Aquí encontraréis respuesta al si vale todo, si no vale todo, qué es lo que vale y qué es lo que no vale, cómo me tengo que comportar de una manera ética con el paciente y veremos casos aplicados de investigaciones que ya se han llevado a cabo por diversos científicos de la Universidad de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Y lo más importante, ¿dónde busco financiación? ¿Dónde busco a alguien que me pueda patrocinar y que me pueda mantener o que me ayude a comprar el material necesario para llevar a cabo mi idea? Pues en el último módulo encontraremos toda esta información de dónde puedo buscar ayudas económicas tanto a nivel nacional como internacional y ayudas tanto de tipo público como de tipo privado. ¿Y quién me va a contar todo esto? Pues un grupo de investigadoras que en su momento se encontraron con una idea fantástica y que intentaron llevarla a cabo y se encontraron con que tenían que saber mucho más allá aparte de su idea y que pensaron que probablemente a gente como nosotros les vendía bien tener toda esta información condensada para no perder tiempo buscándola. La doctora María José Luque Cobija es una de las formadoras de este equipo, es doctora en física, profesora de la Universidad de Valencia y ha colaborado en la elaboración del material de esta presentación y en la coordinación del curso. La doctora Cristina Pérez es oftalmóloga, profesora de la Universidad de Valencia y de la Universidad Católica San Vicente Mártir y directora de Fisabio Oftalmología Médica, que es un centro donde aparte de realizar labor asistencial, es decir, de ver a pacientes, tienen un potente equipo de investigación que ella misma coordina. Ella ha colaborado en la elaboración de los materiales de los módulos 3 y 4. La doctora María Carmen García Domene es diplomada en óptica, doctora en optometría avanzada y ciencias de la visión, investigadora de Fisabio y también es profesora de la Universidad de Valencia. Ella también ha colaborado en la elaboración de los módulos 3 y 4 y será la encargada de guiaros en el módulo 4. Yo misma soy diplomada en óptica, licenciada en física, doctora en neurociencias básicas y aplicada y profesora de la Universidad de Valencia. Además dirijo la clínica optométrica de la Fundación Dios Alcañez de la Universidad de Valencia. También me he encargado de colaborar en la elaboración del material de los módulos 3 y 4 y seré la encargada de guiaros en el módulo 4. Isabel Fanbuena es graduada en óptica, máster en optometría avanzada y ciencias de la visión y ha estado como profesor también en la Universidad de Valencia y ha sido la encargada de elaborar todo el material del módulo 5 y de hecho será la encargada de guiaros en él. Mónica Hernández es licenciada en biológicas, es máster en desarrollo y monitorización de ensayos clínicos, actualmente trabaja como monitora de estudios y es la que ha sido encargada de realizar los módulos 1 y 2 y además os guiará en ellos. Por tanto, si tienes una idea, anímate y enrólate con nosotras para saber todo aquello que necesitas para llevarla a cabo. Matrículate en el curso MOOC de investigación clínica. Te esperamos.